Bueno, le damos la bienvenida, agradecemos la presencia de los medios a esta convocatoria. Queríamos expresarle un poquito algunos cambios que hemos tenido en el Viceconsulado actual. Como ustedes saben, hace un año que este Viceconsulado viene funcionando en nuestras instalaciones y nos ha dado muchas satisfacciones en lo que es el área que todavía no habíamos alcanzado a cubrir, que era la parte social que nos identificaba con el ciudadano español. Y que, como les decía, hace un año lo logramos tener acá y venimos desarrollando esa actividad y trabajando en pos de que esa actividad crezca y brindando las instalaciones del Club Español, que creo que es el mejor lugar donde esto se puede desarrollar. Así que, para eso, Andrea Tolosa y Héctor Sumoella van a explayarse en el tema de los cambios estos que han denunciado. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer en principio a Martín y en su nombre a todo el Club Español por el año de recibimiento y por habernos dado todo el apoyo al Viceconsulado en esta tarea tan difícil y nueva, como dice Martín, de trabajar en un área que nosotros no habíamos trabajado. Tuve la suerte de trabajar este año en el cargo y poder acercarnos a los españoles de otra manera. Por cuestiones laborales y por incompatibilidad en el cargo, me di en la obligación de tener que remunerar el cargo de Viceconsul. Trabajo en una empresa privada, cuyos capitales pertenecen al Estado argentino y eso impedía que pueda ejercer funciones para el Estado español. Obviamente que el Viceconsulado es honorario. Yo trabajo en perspectiva privada. No fue muy difícil la decisión y ante esa situación, desde el Consulado de España nos garantizaron que pretendían que el funcionamiento siguiera en la institución, por como veníamos trabajando. Y el martes pasado ha sido nombrada como mi reemplazante la señora que nos acompaña aquí, Andrea Paola Tolosa Valle, la nueva Viceconsul de España en Tres Arroyos. Así que nuestra idea es presentarla en sociedad y que ella pueda contar un poquito a partir de ahora cómo se van a desarrollar las cosas y que la conozca sobre todo la Comunidad de Tres Arroyos, que la conoce de otra área. Andrea. Ella trabaja para el Estado de México y va a trabajar para el Estado de México. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a Martín, a Héctor por el recibimiento. No va a ser muy diferente a lo que ha venido trabajando durante este último año, Héctor. Lo que sí comentarles es, más que nada, que vamos a estar acá todos los martes y jueves de 19 a 21, que seguiremos brindándole este servicio al español con respecto a lo que son nacionalidades, o pasaportes, o números de identificación al extranjero y demás. Pero que también a partir de este año vamos a empezar con una pequeña, vendría a ser, registro de españoles, de españoles acá de la zona, inclusive, no solamente de Tres Arroyos. ¿Y eso por qué? Vamos a empezar a trabajar con informaciones directamente que nos llegan desde Federación Regional de Sociedades Españolas, también desde el mismo consulado, desde el CRE, con respecto a becas o situaciones turísticas y demás que le pueden ser útiles a aquel ciudadano español o a aquel descendiente de español, y que ahora, justamente en este momento, todavía no lo hemos podido cumplir, pero que sí era algo que hemos venido hablando con Héctor que lo tenemos que hacer. Así que no solamente aquel que esté interesado en sacar una nacionalidad o sacar un pasaporte, cualquier inquietud o demás que se pueda llegar a presentar, bueno, serán bienvenidos. Si no, tenemos un mail donde nos pueden también escribir, que es viceconsuladotresarroyos.gmail.com y si no, a teléfono acá del Club Español y sacan una cita sin problema. ¿Listo? Preguntas, si quieren hacer ningún problema. Reiteranos los horarios de atención y los días. Martes y jueves de 19 a 21 horas. ¿Cómo es un trámite para...? O sea, ¿qué tipo de trámite hacen? ¿De nacionalidad y demás? De nacionalidad, de pasaporte, se pueden... ¿Y cómo se inicia un trámite de esos? En el trámite de nacionalidad, principalmente, lo que necesitas es corroborar cuáles fueron tus orígenes, principalmente. Si sos nieto, por ejemplo, no debes haber cumplido los 18 años. Si sos hijo directo, casi saldría de... en forma inmediata, casi te diría. Pero también Héctor se ha presentado en este último año con algunas excepciones, así que como que cada trámite tiene situaciones especiales. Nosotros lo que hacemos es de nexo entre el español que viene a visitarnos y entre el consulado, ¿verdad? Ese trámite en realidad demora muy poco, muy poco en cuanto a la demora si tiene bien los papeles. Después demora alrededor de 5 años que les haga la nacionalidad. Nosotros admitimos todo tipo de consulta y vamos un poquito para reforzarlo a Andrea, pero la decisión final siempre la tiene el consul de España en Bahía Blanca. Por eso de lo que Andrea aclaraba recién, cualquier duda de los españoles, acérquense al Club Español, donde funciona el viceconsulado martes y jueves de 19 a 21. Ahora aquí se evacúan todas las dudas, se admiten todos los trámites y se envía a Bahía Blanca a una pre-consulta donde nos dan el OK de que está la documentación requerida. Nosotros iniciamos el trámite. Lo mismo que el trámite de pasaporte, nosotros podemos sacar turnos, no se pueden emitir en tres arroyos, hay que viajar a Bahía Blanca a hacer el pasaporte porque hay un sistema de digitalización, pero sí se pueden aquí retirar los formularios, requisitos, sacar turnos y evocar un montón de dudas como para después presentarse así en el consulado con toda la información que necesita. Y lo que acaba de decir Andrea también es muy importante, nombró al CRE, al Centro de Residentes Españoles, que es algo paralelo al consulado y que también nosotros queremos trabajarlo para que los españoles se inscriban en el CRE y puedan participar de las elecciones en el CRE, que es quien representa a los españoles y también podamos trabajar juntos en la votación y elección de nuestras autoridades en España. Que es algo que Desarrollo no ha trabajado y que como veo que cuando se renueva algo siempre aparece sangre nueva, bueno Andrea viene con esa postura y me parece fantástico de poder involucrar un poco más a los españoles de Desarrollo con todo lo que tiene que ser la vida social, cultural y política de España. Por supuesto que tampoco, bueno, en la avenida yo como vicecónsul, si bien también decían que estoy emparentada con el Club Español en lo artístico, principalmente vine para eso, no solamente tengo la nacionalidad española, sino por supuesto tengo mis orígenes, mis orígenes son allá en Forna, en Incinedo, en la provincia de León y mi mamá llegó a los dos años, en el año 57, así que para mí también es como, no solamente por estar emparentada acá en el Club Español y de venderle el servicio por estar acá trabajando en el Club Español de ayer ya unos años, sino también para mí tienen el compromiso tipo familiar, ¿sí? De empezar a trabajar por aquellos españoles que vinieron de alguna manera o por la Guerra Civil Española o porque creyeron que acá en esta tierra iban a venir por un mejor porvenir, como es el caso de mi familia. Entonces como que tiene un doble sentido el tener este cargo hoy acá. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.